... Habitantes de El Cacerío San Isidro y alrededores en el cantón Sirama del municipio de La Unión fueron beneficiados con una brigada médica por parte de la alcaldía local y otras entidades. Estamos desarrollando una jornada médica bastante importante en el sentido de que hemos traído a las personas de este sector consultas médicas de medicina general, también servicio odontológico y también médico quirúrgico. Esta mañana hemos venido a cumplirle a nuestra gente con esta jornada que ha estado muy interesante, ha habido una afluencia de personas muy importante de la zona y esto nos llena de mucha alegría traer este tipo de actividades de cercanía, especialmente llevando salud a nuestra población. Que realmente puedan aprovechar todos los servicios que las diferentes instituciones estamos desarrollando, tanto la alcaldía municipal, también como todas las instituciones de gobierno. Decirles que nosotros hoy sí trabajamos coordinadamente el Ejecutivo, Asamblea Legislativa y Municipalidades. Por eso es importante la articulación siempre del trabajo para poder llevar mejores beneficios y mejores resultados a nuestras comunidades. Dentro de esta jornada se contó con la participación del diputado Edwin Serpas, quien en su calidad de funcionario público y como médico cirujano apoyó tal actividad. Traemos esta brigada médica a la comunidad San Isidro, en donde estamos realizando consulta médica general, consulta odontológica y pues mi persona como médico cirujano traemos pacientes para ver pacientes que tengan algún problema que necesiten tipo una hernia, un problema en la vesícula. Pues nosotros los evaluamos y posteriormente pues le damos el seguimiento en los hospitales respectivos. Puede ser en el Hospital de la Unión y en mi caso en el Hospital de Santa Rosa de Lima. Además, pues para las personas de la tercera edad, ya sean hombres o mujeres, también andamos medicamentos para infiltrarles ya sea las rodillas por artrosis o también por hombros dolorosos o por espolones. Uno de los lugareños que decidió pasar consulta fue Ismael Quintanilla, de quien nos faltaron las palabras de agradecimiento. De acuerdo a lo manifestado por ambos funcionarios consultados, Durante esta actividad, la asistencia de los pobladores a dicho lugar fue bastante notoria, lo que les motiva para continuar trabajando por el bienestar de la ciudadanía. Informo para Noti9, Samuel Robles.